Muy buenas amigos del canal, pues nada, teóricamente este vídeo ya está grabado, pero no sé qué ha ocurrido, que se haya borrado, entonces lo vuelvo a grabar, ¿vale? Era la intro del nuevo material que vamos a tener, ¿vale? Vamos a utilizar, que han llegado los reyes de Madrid, unas Salomón, ¿vale? En este caso, ya están usadas, ¿vale? Tendrían que estar limpias, calla, 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 son las Salomón, es el absence, ¿vale? Estas creo que son las GS, algo así, porque traen, como podéis ver aquí, un poquito más de taco, ¿vale? Que las otras, que son blancas y rojas. El resultado con ellas, os lo muestro a continuación en el vídeo, ¿vale? Pero, os adelanto que muy, muy, muy encantada con ellas, ¿vale? Muy encantada con ellas. ¡Mirad, gracias! Bueno, pues voy a montarlo todo, y espero que os guste, porque hemos disfrutado mucho la sierra con ellas. Mucho, mucho, mucho. Buenos días, ya estamos en la pomada. Ya estamos. ¡Aquí va! Probando las zapatillas nuevas, de momento muy bien, 3 kilómetros con ellas, agarran con una fenómena. Ahí están. Te vienen los piedros porque, ojo, ¡casa! A ver, ¿cómo se ha tirado? Vista espectacular, el grasal de Managua el fondo, todo lo que estaba el otro día ha nevado. ¿Os toca bajar? Zona técnica. Hoy no hay nieve. Cuidado como es el terreno. El entreno de hoy hay que meterle cambio de ritmo, que no os lo he dicho. Entonces, desde el 7,5 hasta el 12,5. Vamos a subir el pulso un poquito, como ahora. Vamos en Z3 y así vamos a ir 5 km. A ver si lo logramos. Subida al simancón. Lo de arriba es el simancón. Y veis, espectacular eh. Aquí vamos apretando un poco lo que podemos. Ahí hay que bajar. ¿Cómo lo veis? ¿En un kilómetro se baja esto? Un poco pronunciada la bajada, ¿no? Esta bajada es mortal. Además, la hemos hecho hasta de noche, oscureciendo y con mucho agua. Ahí en ese pueblo, Villaluena, es donde hicimos el domingo pasado la carrera. La que petamos tanto. ¿Vale? Así que fijaros como es el terreno. La vacuna que nos mantiene al marco. ¿No? Gracias por ver el video. Para la técnica, aprovechamos para llenar las cositas de agua y tomar un poquito. Que falta nos va a hacer. Vamos a llevar el cabrón. Esperamos, no te voy a perder los pies. Está picado. Seguimos sumando. Y subiendo, ¿vale? Más 1300 positivos ya. ¿Cuánto? 19. Vamos. Hay que subir de pulso, ¿eh? Hay que entrenar fuerte. Ya está la carrera. A la vuelta de la esquina. Marte, por aquí. Ayer al Torreón. Hoy de excursión. Con puta. Con puta. Con puta. Estoy cerca del Centro. Ya está lámpara. ¿Cuál es la montaña? Me va a estar aquí. Llamada. No. No, no. con qué bueno se me ha roto el cinturón de armar habrá que buscar otro cinturón y otro día del urbe que trae para poner el dorsal también llamar lo vi barato de precio habrá que buscar ese mirar dónde los bastones que trae campeón a un lado llegamos y bueno acabado el asfalto no es la montaña 34 kilómetros en 5 horas 34 vale con un más de 1800 positivos resumen bien falta un poquito de ritmo todavía un montón de talegas y lo más importante las zapatillas sensaciones comodidad y sobre todo sobre todo sobre todo seguridad seguridad máxima me sentí muy seguro con las zapatillas puestas vamos a valorar de comprarla el otro modelo de que tiene menos tacos porque la verdad que hoy tanto tanto no me ha hecho falta pero bien ya acabamos gastaditas bueno esto ha sido todo ya sabéis como es dedito arriba no dadle al like y suscribirse que es máquina suscribirse y muchas visualizaciones compartid si os gusta y compartid si os gusta si queréis un día con las entrenadas pues fártelo bien ya no viene más el día que no, 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 también No, 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 no.